Hola Leo, ahí vamos a hablar con ellos en breve, pero vamos a ver este resumen, por favor. ¿Qué pasaba anoche en MasterChef? Mira. En el desafío de hoy, van a tener que trabajar para cocinar uno de los platos más presentados en las etapas previas. Las papas tendrán que cocinar el mejor ñoquis casero de papas que hayan hecho. Últimos 30 segundos. Una cuchara, una cuchara, una cuchara. ¡Malos arriba, cocineros! Me sentaría a comer el plato, ¿no? Quiero confesar eso. Ñoqui con salsa cuatro quesas, pero... Sí, la salsa... No, esa no es ñoqui. Esto es un puré, ¿qué es lo que es? En serio. Un desastre. Arriba, por favor. Natalia y Rubén. ¡Vamos! ¡Vamos! Sube Santiago y Carol, por favor. Y la siguiente pareja que pasa a la eliminación es Carlos y Paolo. La pareja que se salva y sube al balcón... Claudia y Lucata. Ya tenemos a los que subieron al balcón y a los que pasaron a la prueba y dura prueba de eliminación. Fuerza a cada uno de ustedes que mañana sea una competencia dura, pero en donde cada uno se luzca. Bueno, ahí está lo que veíamos entonces. Y ahora vamos a hablar con parte de ese gran programa, de ese gran capítulo, porque ellos también son protagonistas ya. Así que, Verena, con todo tu amor, siempre entregando todo lo mejor en tus platos, ¿eh? Hola, sí, buenas tardes, claro, un honor, un gusto, Carlito, Pati. Un placer, bienvenida. Gracias. Ahora, Berenjena. Berenjena, ahí está. Sí. ¿Quién te dijo Berenjena? ¿Te dijo Leo o te dijeron otros compañeros? Leo, ahí cuando en el momento de crisis y él... Berenjena, cálmate, ahí quedó. Ayer cocinaron juntos, Leo. Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Pati? ¿Qué tal, Carlito? Qué placer estar hoy acá. Y ayer cocinamos juntos, somos grandes amigos del Día de la Cuchara. Ajá. Entonces, yo me puse muy feliz por cocinar con mi amiga Berenjena. Por eso hay entonces esa confianza para decirle Berenjena. Sí, 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 desde la Cuchara. Y por el nombre, ¿viste que me era difícil decir Berena? Entonces, son horas de grabación y ya Berenjena, vení. Qué lindo estuvo el plato de ustedes con la temática Barbie. Claro, estábamos en el trending topic de Barbie y entonces nosotros dijimos, bueno, Leo, vamos por esto y quisimos algo diferente porque... Con remolacha hicieron. Con remolacha, sí. Bueno, muy lindo y ¿qué tal un sabor? ¿El sabor? Bueno, a nosotros no es... Una cosa pues es lo que se ve y otra cosa es lo que sabe, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde, bueno, entran los jueces. Y por la pinta no fue tan del gusto de los jurados y estábamos... La verdad faltaba un poco de sal, digo yo. El gusto del paladar del jurado. Sí. Lo que pasa es que probaron tantos ñoquis, no sé, éramos los últimos ya y... Claro. Era Barbie, era light. Decís que eso afecta, porque mirá, estamos hablando del mismo ñoqui de papa para todos y bueno, obviamente voy a sentir el sabor distinto de uno con otro, ¿o no? Porque cada grupo sazona a su forma, a su manera y capaz el nuestro le faltó sal, le faltó, no sé, un poco más de sazón. Pero visualmente a mí me encantó, si me ayudáramos el rosado, entonces ver un ñoqui rosado era genial. Esta noche se separan, chicos. Sí. Están ambos... Vivales. ...nominados como para... Hoy alguien se despide. Sí. Uno o dos. O más. No sabemos. Más de dos luego podría ser. Puede ser también. Puede ser. Depende... Dicen uno o dos y después... Ah. Siempre hay sorpresa con el... Hoy, chicos, de verdad, a dejarlo todo en esa cocina. Sí. Y a dejarlo todo implica justamente a todo el arte que pones, porque vos sos fanático del arte en sí y obviamente el arte culinario también es parte del baile, del canto y obviamente se ve eso, plasmado en tus cocinas. Yo soy de profesión estilista, soy colorista, maquillador, me gusta bailar, cantar, entonces trato siempre de... O sea, todo lo que yo sé en cuanto a eso, plasmar en mis platos. Fusionar y plasmar, ¿no? Sí. Entonces, ese es mi trabajo. Ustedes no tienen idea hasta momentos antes de que se debele cuál es la temática de la cocina. No, es un misterio. Para nosotros nos vamos y el jurado de Bela, bueno, hoy cocinan con esto y arrancamos. Qué nervios, por favor. Inviten, chicos, esta noche, entonces, noche de eliminación. El más tercio. Sí, hoy a las 22 horas por Telefuturo vamos a estar compitiendo de forma individual con mi amiga Berenjena, pero esperamos el apoyo de todos como todas las noches, porque somos tendencia. Todas las noches, Masterchef. Y a no perderse, 22 horas, a mi pueblo Pedro Juanino, un beso, por favor, atento, atento. ¿Vos sos de Pedro Juan? Sí, acá, mi corazón, Pedro Juan. Pedro Juan Lina, ¿y vos sos Azunceno? Yo soy de Villa Elisa. Ah, muy bien, por aquí, por aquí nomás. Bueno. De toda Villa Elisa también, gracias por el apoyo de siempre. El país que está pendiente cada noche de ustedes, chicos. Y hoy por sobre todo, ¿eh? Así que, bueno, imperdible hoy a las 22 horas, Masterchef. Vamos a ver cómo les va a ello. Esperemos que bien. Así que el éxito del mundo y para ponerlo todo en la cocina, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Beren. Bueno. Gracias, Beren.